¿Cómo están chicos? Bienvenidos al ciclo ordinario virtual 2019-2. Soy el profesor César Villena, a cargo de aritmética. El tema que vemos hoy es el correspondiente a la semana 12, magnitudes proporcionales. Bien chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a la resolución de los ejercicios. Ejercicio 1. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones, en ese orden. Ítem 1 dice, si la presión arterial PA es proporcional al gasto cardíaco GC y a la resistencia vascular periférica RBP, entonces PA dividido entre GC por RBP es igual a una constante. Veamos aquí. Recuerda que si es proporcional, cuando nos digan es proporcional y no mencionen de qué tipo es, ya nos están afirmando que es del tipo directamente proporcional. Y cuando es directo, lo que tengo que hacer es dividir. Entonces, lo primero que estamos haciendo aquí es presión arterial dividido con gasto cardíaco GC. Y a la resistencia vascular, o sea, es proporcional al gasto cardíaco y también es proporcional, también es proporcional a quién? A la resistencia vascular periférica. Es decir, también debo dividirlo con la resistencia vascular periférica. Todo ello, ¿qué nos debería dar? Una constante. Por lo tanto, la primera proposición, ¿cómo sería? La primera proposición resulta verdadera. Para el ítem 2, el índice de masa corporal IMC de una persona es inversamente proporcional IP al cuadrado de su estatura. Si es inverso, ¿qué es lo que debemos hacer? Multiplicar. Entonces, tendríamos IMC multiplicado por ¿quién? Por el cuadrado de su estatura, es decir, E al cuadrado. Y proporcional, proporcional. Nuevamente, no nos afirma, pero ya sabemos que es directo. Proporcional a ¿quién? A su peso. Es decir, dividimos entre el peso. Todo ello debería ser igual a una constante y es efectivamente lo que aquí nos afirma. IMC por el cuadrado entre P igual a constante. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Para el ítem 3I. Si la dosis de un medicamento administrado es directamente proporcional al peso corporal PC y este, y este hace referencia al PC, inversamente proporcional a la dosis del fármaco DF, entonces, veamos si es que se cumple esto. La dosis es directamente proporcional. Ya sabemos, directo, la D nos indica dividir. Entonces, dosis dividido ¿con quién? Con peso corporal. Y peso corporal, y este, y peso corporal es inverso. Si es inverso, multiplicamos. ¿A quién? A la dosis del fármaco. Dosis de fármaco. Esto resulta igual a una constante. Y en efecto, es lo que afirma la proposición. Por lo tanto, sería también verdadera. Las tres serían verdaderas. Tenemos como clave alternativa D. Ejercicio 2. Cinco máquinas iguales fabrican cierta cantidad de botones empleando ocho horas. Si solo se utiliza cuatro de estas máquinas, ¿en cuántas horas realizarán el mismo trabajo? Entonces, lo que tenemos por aquí, las magnitudes a reconocer, son el número de máquinas, el tiempo y el número de botones. Hagamos el análisis. Si hay más máquinas, tardarán menos tiempo en hacerlo. Por lo tanto, esto es inversamente proporcional. Y si es que hay más máquinas, podrán realizar más botones. A más máquinas, más botones, directamente proporcional. Coloquemos ahora los datos. Cinco máquinas fabrican cierta cantidad de botones. No sabemos cuánto. Vamos a llamarlos botones B. Vamos a llamarlos botones B. Cierta cantidad de botones B. Empleando ocho horas. Tiempo, ocho horas. Si solo se utilizan cuatro de estas máquinas, ¿en cuántas horas realizarán el mismo trabajo? La misma cantidad B de botones. Lo que tenemos aquí, es que en esta magnitud, en ambos casos, es la misma. B y B. Por lo tanto, ya no la voy a tomar en cuenta. Solo trabajaremos con las dos primeras. Entonces, lo que vamos a tener aquí. Máquinas inverso proporcional a tiempo. Si es inverso, lo que debemos hacer es multiplicar. Por lo tanto, tendríamos cinco por ocho igual a cuatro por X. Donde el valor de X resulta inmediato. Por lo tanto, tendríamos la clave B. Ejercicio 3. Gabriel, en su visita al Cusco, se hospedó en un hotel donde le proporcionaron un mapa a escala con los lugares turísticos del Cusco. Y le dijeron que ocho centímetros del mapa representaban novecientos metros de la realidad. Si Gabriel, ese mismo día, decidió visitar una iglesia colonial que se encuentra a doce centímetros del hotel en el mapa, ¿a cuántos metros del hotel realmente se encuentra esta iglesia? Entonces, ¿tenemos que comparar quién? Tenemos que comparar el mapa con la realidad. El mapa está en centímetros y la realidad está en metros. Obviamente, si es que hay más centímetros en el mapa, serán más metros en la realidad. Por lo tanto, las magnitudes son del tipo directamente proporcional. Ahora, el dato nos indica, ocho centímetros en el mapa representaban novecientos metros de la realidad. Gabriel visita una iglesia que se encuentra a doce centímetros del hotel en el mapa. ¿A cuántos metros? No lo sé. X. Ahora, si es directo, ¿qué es lo que debemos hacer? Dividir. Por lo tanto, ocho dividido con novecientos tendrá que ser igual a doce dividido con X. Entonces, el valor de X sería novecientos por doce dividido entre ocho. El resultado, ya bastante rápido, mil trescientos cincuenta. Clave D. Ejercicio 4. Un médico pediatra debe suministrar a su paciente 80 miligramos de gentamicina contenidos en dos mililitros de ampolla. Si cada dosis de gentamicina debe ser de 200 miligramos, ¿cuántos mililitros de ampolla se le administró al niño en cada dosis? Veamos aquí. Entonces, lo que tenemos que comparar son los miligramos de gentamicina con la cantidad de dosis en miligramos. Perdón, con la cantidad de mililitros que contiene la ampolla. Entonces, a ver, aquí. La gentamicina en miligramos con la cantidad de ampolla que está contenida en mililitros o que está medida en mililitros. Obviamente que si hay más mililitros de ampolla, habrá más contenido de gentamicina. Las magnitudes son del tipo directamente proporcional. Entonces, tenemos 80 miligramos de gentamicina contenidos en dos mililitros de ampolla. Ahora, la dosis debe ser de 200, perdón, de 20 miligramos. Si debe ser de 20 miligramos, ¿cuántos mililitros de ampolla se le debe suministrar? Entonces, aquí ya sería bastante rápido lo que tendríamos por ser directo. 80 entre 2 igual a 20 entre X. X igual a 40 entre 80, que sería un medio. Se le debe suministrar media ampolla. Media ampolla sería lo mismo que 0,5 mililitros, las unidades. Con lo cual tenemos la alternativa B, 0,5. Ejercicio 5. Supongamos que para todo bebé mayor de 3 meses y menor de 12 meses, se cumple que su peso en kilogramos es directamente proporcional a su edad en meses más 9. Determine la suma del número que representa la edad en meses que tiene un bebé que pesa 8 kilogramos y el número que representa el peso en kilogramos que tiene un bebé 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 que tiene un bebé. Ojo, que esta edad tiene que estar de 3 meses, mayor de 3 y menor de 12. En algún momento quizás lo utilizamos. Determine la suma que representa la edad en meses que tiene un bebé que pesa 8 kilogramos. Si pesa 8, no sé quién será la edad, pero sé que debe ser más 9. Y el número que representa en kilogramos, el número que representa en kilogramos, el peso que tiene un bebé de 11 meses. Ah, bueno, pero aquí sería 11 meses más 9. Bien, por dato, esa edad tiene que ser mayor que 3 y menor que 12. Si es directo, ¿qué es lo que se debe cumplir? Debemos dividir. Tendríamos entonces 8 dividido con E más 9 igual a P dividido con 11 más 9, lo cual sería 20. Entonces, tenemos por aquí 20 por 8, 160, 160 sería E por P más 9P. Creo que no, lo mantenemos el P, lo mantenemos el P, no multiplicamos. Mantenemos el P por aquí y tendríamos E más 9. 160 debemos escribirlo como el producto de dos números. Y ojo que este E tiene que estar comprendido entre 3 y 12. Hacemos algunas pruebas rápidas. Podría ser 16 por 10. Para que sea 16 por 10, aquí tendríamos 10 y el valor de E, 7. 16 por 10, 160. Por lo tanto, tendríamos que el peso es 10 y la edad es 7. Como nos piden la suma, tendríamos que la suma resulta 17. Clave C. Ejercicio 6. Para construir un reservorio de agua, un grupo de obreros tendrá que remover 900 metros cúbicos de tierra en 18 días. Al cabo de 11 días de labor, el maestro de obra determina que es necesario remover 300 metros cúbicos adicionales de tierra y culminar todo el trabajo 3 días antes de lo establecido al inicio, por lo que contrató otros 17 obreros, de los cuales 7 obreros tienen igual habilidad a los que iniciaron la obra y 10 obreros doblemente hábiles con respecto a esos 7. ¿Cuántos obreros empezaron la obra? Veamos por aquí. Las magnitudes identificadas serían el volumen, el volumen del reservorio, la cantidad de obreros y el número de días que emplean. Obviamente tenemos que si es un mayor volumen, se necesita una mayor cantidad de obreros. Y si es un mayor volumen, también se necesitará una mayor cantidad de días. A más volumen, más días. A más volumen, más obreros. Las magnitudes relacionadas serían directamente proporcionales. Ahora, para remover 900 metros cúbicos de tierra en 18 días, se requiere no sé cuántos obreros. X obreros. No sé cuántos. Pero al cabo de 11 días, al cabo de 11 días de labor, el maestro de obra determina que es necesario remover 300 metros cúbicos más. A ver, pero si en 18 días hacen 900 metros cúbicos, en 11 días, ¿cuánto sería? Rápidamente, aquí podemos verlo de la siguiente manera. 900 entre 18, 50. Igual a esta cantidad dividido entre 11, 50. 11 por 50, tenemos que han realizado 550. De manera rápida. No me interesa todavía la línea central. Estos X obreros, en 11 días, han hecho 550 metros cúbicos. Lo que falta, entonces, para completar los 900, sería 350. Pero, le van a aumentar 300 metros adicionales. Y culminar todo el trabajo tres días antes. Aquí, tenían 18 días para hacer todo el trabajo. Ya utilizaron 11. Les va quedando solo 7 días para terminar el trabajo. Les queda 7 días, pero deben culminar tres días antes. Por lo tanto, solo les quedará 4 días. Por lo que se contrató 17 obreros. De los cuales, 7 obreros tienen igual habilidad que los que iniciaron la obra. Ah, bueno, si tienen igual habilidad, lo sumo sin ningún problema. Son X más 7. Y 10 obreros son doblemente hábiles con respecto a estos 7. Son 10 obreros, pero en realidad, como son doblemente hábiles, no funcionan como 10. Funcionan como si fueran 20. Y ya tenemos todos los datos colocados. Ahora, lo único que nos queda es relacionarlas. Vamos a trabajar con estas dos últimas. Entonces, lo que vamos a tener es 550, dividido con ¿quién? Dividido con X, y 550 al mismo tiempo, dividido con 11. Entonces, eso será igual, esta suma, ¿cuánto nos da? 650, dividido con ¿quién? Con X más 7 más 20, lo cual sería 27 más X. Pero al mismo tiempo, está dividido con 4. Por aquí, 4. Entonces, lo que tendríamos por aquí, 0 con 0 se cancela. Podemos sacar quinta, 11, quinta, 13. Entonces, tendríamos, a ver, sería 11 por 27 más X por 4, igual a 13 por 11 por X. Ah, se podría haber cancelado el 11, no lo cancelé. 11, 11, se cancela. Entonces, tendríamos, por aquí lo continúo, 108 más 4X, igual a 13X. 9X igual a 108, con lo que el valor de X sería, X sería 12. La pregunta es, ¿cuántos obreros empezaron la obra? Los que empezaron son X, por lo tanto, la clave es B. Ejercicio 7. Andrés, Jorge y Pedro son nietos de Félix, cuyas edades en años son números enteros consecutivos, respectivamente. Hace exactamente un año, Félix pensó repartir cierta cantidad de dinero en forma directamente proporcional a las edades de sus nietos. Como no pudo hacerlo, recién hoy repartió la misma cantidad. ¿Cómo varía la parte que le tocó a Jorge? A ver, por aquí pongamos que la cantidad a repartir, supongamos que la cantidad a repartir es N. El reparto el año pasado, ¿cómo hubiera sido el año pasado? Si es directo, proporcional, lo que debemos hacer es dividir. La cantidad que le toca a Andrés sería A, y lo dividimos con su edad, que vamos a llamarlo N-1. Sería igual a la cantidad que recibe Jorge, dividido con su edad, N. Y sería igual a la cantidad que recibe Pedro, dividido entre su edad, N más 1. Tenemos aquí que las edades son consecutivas. Ahora, ¿esto puede ser igual a quién? A una constante. Si lo visualizamos como serie de razones, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos A más J más P, las cantidades que reciben, dividido entre la suma de los consecuentes, que sería 3N, sería igual a la constante. Pero A más J más P, la suma de las cantidades sería N. Entonces, lo que tenemos, N, dividido entre 3N, igual a la constante. Lo que nos interesa es Jorge. Lo que nos interesa es cuánto va a recibir Jorge. Entonces, vamos a comparar esto con la constante. Pero la constante, ya la tenemos. Entonces, tendríamos J entre N, igual a K, que es N, entre 3N. Se cancelan por aquí las N minúsculas. Y lo que tendríamos es que lo que recibe J, lo que recibe Jorge, es igual a N tercios. Eso, el año pasado. Veamos lo que sucede este año. Bueno, año pasado, ahora veamos año presente. Los que reciben, vamos a llamarlo A' porque no es la misma, J' y P'. Pero sabemos que son proporcionales, las cantidades que reciben son proporcionales a sus edades. Han aumentado en 1 sus edades, por lo tanto, N, N más 1 y N más 2. Todo ello lo llamamos igual a una constante, vamos a llamarlo C. Entonces, tendríamos la misma situación. A' más J' más P. Pero ahora, dividido entre quién? Sumamos todo y sería 3N más 3. ¿Igual a quién? Igual a la constante. Pero, ya sabemos que la suma de todas las partes nos da la cantidad total, que es N mayúscula, dividido entre 3N más 3, igual a la constante. Nuevamente, vamos a comparar ahora lo que recibe Jorge, ¿con quién? Con la constante. Al comparar lo que recibe Jorge, que es J' dividido entre N más 1, igual a la constante. Pero, ¿quién es la constante? Lo tenemos ya calculado por aquí, la constante. Eso es N, dividido entre 3N más 3. Podemos factorizar 3 y nos queda N más 1. Se va a cancelar entonces N más 1, N más 1. Y lo que tenemos es que lo que recibe Jorge en el año presente sería quién? N tercios. Lo que recibía el año pasado era N tercios y lo que recibe este año, el año presente, también es N tercios. La pregunta es, ¿cómo varía la parte que le tocó a Jorge? En realidad, no varía. Tenemos la clave, la clave C. Ejercicio 8. 20 obreros pueden hacer una obra en 60 días. Además, después de hacer la tercera parte de la obra, cada obrero aumenta su eficiencia en 40%. Y 4 días después, renuncia una cierta cantidad de obreros. Y los que se quedaron, terminaron la obra 7 días después de lo previsto. Trabajando con la misma eficiencia con la que iniciaron el trabajo. ¿Cuántos obreros terminaron la obra? Las magnitudes que comparamos por aquí serían obreros, días y obra. Sabemos que si hay más obreros, tardarán menos días, del tipo inversamente proporcional. Y si es que hay más obreros, podrán realizar más obra, directamente proporcional. 20 obreros, en 20 días, hacen, perdón, en 60 días, en 60 días, realizan toda una obra. A toda la obra voy a llamarlo 60. De esa manera, rápidamente yo puedo decir, si en 60 días hacen 60 obras, en 20 días, en 20 días habrán hecho 20 obras. ¿Por qué con 20? ¿Por qué? Después de hacer la tercera parte de la obra. Bien, entonces la tercera parte de 60, 20. También podría trabajarse una obra, míralo, de esta siguiente manera, una obra igual a 3K. Después de hacer la tercera parte de la obra. Ya hicieron la tercera parte, entonces lo que falta hacer, si ya hicieron la tercera parte, lo que falta hacer sería simplemente 2K. ¿Qué va a pasar? Cuatro días después, me dice, después de haber hecho la tercera parte de la obra, cada obrero aumenta su eficiencia en 40%, y cuatro días después renuncia una cierta cantidad de obreros. Es decir, los que se están quedando y que han aumentado su eficiencia han trabajado durante cuatro días. Pero ya no serán 120 obreros, perdón, ya no serán 20 obreros, sino serán ahora el 140% de 20. Debido a que cada uno de los obreros aumentó su eficiencia en 40. Si aumenta en 40, lo que vamos a tener ahora es el 140%. ¿Cuánto hicieron de la obra? No lo sé, lo vamos a llamar A. Cuatro días después renuncia cierta cantidad de obreros. Y los que quedaron, ¿cuántos serán los que quedaron? No lo sé, vamos a llamarlos X. Y los que quedaron terminaron la obra siete días después de lo previsto. A ver, tenían que hacer toda la obra en 20 días. La tercera parte la hicieron en 20 días. Por lo tanto, me quedan solo disponibles 40 días. De esos 40 días ya utilizaron 4. Por lo tanto, quedan solo 36 días. Pero terminan la obra siete días después. 36 más 7 vamos a tener que en 43 días realizaron lo que falta. Una vez que tenemos esto, ya es rápido hacer la comparativa. Vamos a utilizar los tres en este caso. Tendríamos, ¿quién? 140 por ciento de 20. 14 entre 100. Perdón, 140 entre 100 por 20. Sería 28. 28 inverso, es decir, multiplicado por 4 y dividido con A. Dividido con A. ¿Será igual a quién? Lo que hicimos en esa línea lo hacemos en todas las demás. X por 43. ¿Dividido con quién? Dividido con B. Y eso será igual ahora a quién. 20 por 60. 20 por 60. ¿Dividido con quién? Con 3K. Trabajamos esto como una serie de razones. Al trabajarlo como una serie de razones, voy a suponer que esto de aquí es mi constante. Voy a suponer que ello es mi constante. CT, ¿no? Pero ya utilicé K. Voy a suponer que eso es mi constante. Entonces, suma de antecedentes, 24 por 4, tendríamos 112 más 43X, dividido con A más B, igual tendríamos aquí 20 por 60 entre 3, 20 por 20. Ahora, ¿quién era el A más B? A más B era lo que realizaron luego de haber hecho la tercera parte, es decir, lo que faltaba. A más B era el 2K. Entonces, completamos por aquí la solución. Tendríamos 112 más 43X, dividido con 2K, igual a 20 por 20, dividido con 3K. Obviamente, las constantes se eliminan. Y tendríamos por aquí 112 más 43X, 20 por 20, dividido con 2. Tendríamos 112 más 43X, igual a 800. 43X, igual a 688. Con lo que el valor de X ya lo tendríamos resuelto. El valor de X resulta 16. La pregunta es, ¿cuántos obreros terminaron la obra? Los que quedaron, los que terminaron, eran X. Por lo tanto, tenemos clave A, 16. Ejercicio 9. En pediatría, para administrar cierto tipo de suero, se debe cumplir que el número de microgotas por minuto debe ser proporcional al volumen total en centímetros cúbicos e inversamente proporcional al tiempo total en horas. En el tratamiento de un bebé con dicho tipo de suero, se le administró 2.400 mililitros en 20 horas a razón de 120 microgotas por minuto. Si para dicho bebé se le hubiese administrado 3.000 mililitros del mismo tipo de suero en todo un día, ¿cuántas microgotas por minuto debieron considerarse? Veamos aquí, a ver, el número de microgotas por minuto, una de las primeras magnitudes. Número de microgotas por minuto, ¿quién más? El volumen y el tiempo total. Ya nos dan la relación. Te dice, se debe cumplir que el número de microgotas por minuto debe ser proporcional al volumen. Entonces, tienen que ser del tipo directamente proporcional e inversamente proporcional al tiempo en horas. El número de microgotas y el tiempo deben ser inversoproporcionales. Ahora nos dice, el tratamiento de un bebé con dicho suero se le administró 2.400 mililitros. El volumen, 2.400 mililitros a razón de 120 microgotas por minuto. 120 microgotas por minuto en 20 horas. Si para dicho bebé se le hubiera administrado 3.000 mililitros del mismo tipo de suero en todo el día, ¿cuántas microgotas, no sé cuántas microgotas, por minuto debieron considerarse? En todo un día. ¿Todo un día cuánto sería? 24. 24 horas. Lo que tenemos por aquí sería 120 dividido con 2.400. Pero al mismo tiempo, 120 por ser inverso, lo multiplica. ¿A quién? Multiplica a 20. Lo que hacemos en la primera línea, lo hacemos en la siguiente, lo cual sería x multiplicado por 24 dividido con 3.000. Bien. Ahora lo único que nos queda es la parte operativa. 1, 2, 1, 2. Dos ceros arriba, dos ceros abajo. 12 por 2, 24. 24 y 24 se cancela. Entonces tenemos que 3.000 es igual a 24x. El valor de x, luego de dividir, resulta 125. Por lo tanto, deben administrarse o considerarse 125 microgotas por minuto. Clave A. Ejercicio 10. Un empresario panadero empezó un negocio. Después de 9 meses, aceptó a un socio. Y al cumplir un año de iniciado el negocio, acepta a su hijo mayor como socio. 16 meses después de iniciado el negocio, se realiza el primer balance, donde se observó una ganancia total de 54.000 soles. Si los 3 colocaron igual capital, ¿cuál fue la ganancia en soles que obtuvo el hijo mayor del empresario panadero? A ver, ¿qué es lo que podemos decir? ¿La ganancia será proporcional a quién? La ganancia será proporcional al tiempo que ha invertido. A más tiempo, mayor ganancia. Directamente proporcional. Pongamos por aquí al empresario, al socio y al hijo mayor. El empresario fue el que inicia el negocio y después de 16 meses, el balance, la ganancia es de 54.000. Entonces, el tiempo que estuvo el empresario es 16. El socio entra después de 9 meses, por lo tanto, solamente ha estado durante 7 meses. Después de un año, dice, al cumplir un año, ya pasaron 12 meses, acepta al hijo mayor como socio. Por lo tanto, el hijo mayor solo ha estado durante 4 meses. Vamos a suponer ya aquí que la ganancia del empresario es E, la ganancia del socio es S y la ganancia del hijo mayor es H. Entonces, lo que tenemos, si son directas, la ganancia del empresario dividido con 16 será igual a la ganancia del socio dividido con 7, igual a la ganancia del hijo dividido con 4. Todo ello igual a una constante. Lo vemos como una serie de razones. Entonces, tendríamos E más S más H, dividido con 16 más 7 más 4, es decir, dividido entre 27, igual a la constante. Pero E más S más H tendría que ser la suma de las ganancias, es decir, 54.000. 54.000 dividido con 27 es igual a la constante. Entonces, la constante, el valor de la constante, resulta 2.000. El valor de la constante resulta 2.000, pero lo que nos preguntan es cuánto recibe el hijo mayor. Para ello comparemos ello, esto de aquí. El hijo mayor, lo que recibe el hijo mayor, dividido entre 4, es igual a la constante. Es decir, igual a 2.000. Ya de manera rápida, lo que recibe el hijo mayor será igual a cuánto? A 8.000. Lo que tenemos entonces es la clave, la clave C. Ejercicio 2. Se sabe que la fuerza de atracción entre dos cuerpos varía en forma directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, lo que tenemos por aquí, la magnitud fuerza, te dice que es directamente proporcional al producto de las masas, al producto de masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Por aquí, la fuerza es directamente proporcional al producto y la fuerza es inversamente proporcional a la distancia que los separa. Ahora nos dice, si la distancia entre dos cuerpos aumenta en un 25%, ¿qué ocurre con la fuerza de atracción entre ellos? Al producto de masas lo vamos a llamar P y al parecer no va a cambiar, es decir, no va a cambiar, no ha cambiado el producto de masas. La fuerza vamos a llamarlo F y por aquí a la segunda fuerza, como no la conocemos, lo llamamos X. Inicialmente la distancia es D y luego aumenta en un 25%, entonces sería, si aumentó en 25, 125% D. Y ojo, que la distancia debe estar al cuadrado. Como la magnitud central no interviene por ser igual, ¿trabajamos sólo con quién? Trabajamos sólo con los extremos, con fuerza y con distancia cuadrada. Fuerza, entonces, inversamente proporcional a la D cuadrada. Tendríamos F multiplicado por D cuadrado igual a X multiplicado por 125% D al cuadrado. Entonces, por aquí, F de cuadrado igual a X, 125 sobre 100 al cuadrado, lo expreso nuevamente, 125 sobre 100, D cuadrado. D cuadrado y D cuadrado se van a cancelar automáticamente. Por aquí lo que tendríamos, a ver, podemos simplificar 25, al sacarle 25 tenemos 5, al sacarle 25 tenemos 4. Al sacarle 25 tenemos 5, al sacarle 25 tenemos 4. Entonces, tenemos que X resulta ser 16F entre 25, que es lo mismo multiplicando por 4 arriba y por 4 abajo, 64 sobre 100F. F, que es igual a 64 sobre 100, es lo mismo que 64% de la fuerza. Es decir, ahora la fuerza en el segundo caso es 64% de la fuerza inicial. Inicialmente era F, pero F es igual a 100% de F. Era 100% de F y ahora es 64% F. Lo que pasó es que disminuyó, disminuyó 36%. Tenemos la clave A. Ejercicio 4. El peso en kilogramos de un niño cuya edad está entre 7 y 12 años es directamente proporcional al triple de su edad en años más 3. Y su estatura es directamente proporcional a 6 veces su edad en años más 77. Si la estatura de un niño de 11 años que pesa 48 kilogramos es 143, determina la suma del número entero de años y el número entero de centímetros de estatura que tiene un niño que pesa 36 kilogramos. Por aquí, a ver, el peso directamente proporcional al triple de su edad en años más 3. Y por otro lado, la estatura directamente proporcional a 6 veces su edad en años más 7. Por aquí, el peso directamente proporcional y la estatura también directamente proporcional. Determine la suma del número entero en años y el número entero en centímetros de la estatura que tiene un niño que pesa 36 kilogramos. A ver, primero veamos aquí. Si la estatura de un niño de 11 años, la estatura de un niño de 11 años que pesa 48 kilogramos es 143, tendríamos aquí que 11 años, entonces 3 por 11 más 3 y aquí tendríamos 6 por 11 más 7. A ver, el 6 veces su edad en años más, ah, más 77. Ahora, lo que queremos saber es el número de años y el número de centímetros de un niño que pesa 36. Si el peso es 36, será 3 veces la edad, no sé quién será la edad, más 3. Podemos aquí calcular la edad, tendríamos entonces 48 dividido entre 33 más 3, 36, igual a 36 dividido con 3, x más 1. Entonces, por aquí podemos simplificar esto, tercia 1, tercia 12, 12 ava 1, 12 ava 4, cuarta 1, cuarta 9, x más 1, 9. Por lo tanto, el valor de x, el valor de x sería 8. x es la edad. Ahora, por aquí, la estatura, no sé cuánto es la estatura, y, pero ya sé que la edad es 8, entonces tendríamos 6 por 8 más 77. Entonces, por aquí, 143 entre 66 más 77, igual a la estatura y dividido entre 48 más 77. Por aquí, entonces, el valor de y nos resulta 125. Ojo, en centímetros y el otro está en años. Nos piden la suma de ellos. Nos piden la suma. Por lo tanto, x más y resultaría ser 130 y 133. La clave sería B. Ejercicio 6. A Yaritza, la secretaria de Juan, le encargaron redactar el informe final de un trabajo de investigación, escribiendo cada día una misma cantidad de páginas. Ella calcula que escribiendo cada día dos páginas menos de lo establecido, acabará cinco días después de lo previsto. Mientras que, si escribe cada día cuatro páginas más de lo establecido, acabará cinco días antes de lo previsto. ¿Cuántas páginas tendrá que escribir Yaritza para redactar dicho informe? Por aquí, veamos, comparamos quién. El número de páginas diarias versus el número de días. Obviamente, si redacta más páginas diarias, lo acabará en menos días, del tipo inversamente proporcional. No sé cuántas páginas hará, pero debe hacer P páginas en D días. Ahora, si redacta, te dice, ella calcula que escribiendo cada día dos páginas menos de lo establecido, es decir, P-2, esto sería lo establecido, a ver, aquí arriba, al escribir dos páginas menos de lo establecido, acabará cinco días después de lo previsto, es decir, en D más 5. Mientras que si escribe cada día cuatro páginas más de lo establecido, es decir, P más 4, acabará cinco días antes de lo previsto. Tenemos por aquí D-5. ¿Cuántas páginas tendrá que escribir Yaritza para redactar dicho informe? Lo que nos están pidiendo es el valor de... ¿Cuántas páginas tendrá que escribir Yaritza para redactar ese informe? El número total de páginas. ¿Cuántas páginas tendrá que escribir Yaritza para redactar dicho informe? Nos están pidiendo el número total de páginas que tiene ese informe. A ver, entonces veamos aquí. Si son inversos, lo que se debe cumplir, P por D, ¿igual a quién? A P menos 2 multiplicado por D más 5, ¿igual a quién? A P más 4 multiplicado por quién? Por D menos 5. Entonces, por aquí, P por D igual, ¿qué tendríamos por aquí? Al distribuir P por D menos 2D más, perdón, menos también, menos 2 por D menos 2 por 5 menos 10. ¿Igual a quién también? Por aquí, P por D menos 5P, aquí faltó más el 5P, P por D más 5P menos 2D menos 10. Y todo igual aquí, P por D menos 5P más 4D menos 20. Ahora, aquí debemos jugar con las ecuaciones 2A2. Si igualamos las dos primeras, P por D, P por D se cancela y tendríamos 2D, ¿igual a quién? A 5P menos 10. Si jugamos la primera con la tercera, P con P, D con P, D se cancela y tendríamos entonces que 4D, ¿correcto? 4D igual a 5P más 20. Entonces, al multiplicar por 2, al multiplicar por 2, llegamos a la misma ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar un valor en el otro. Por aquí no nos ayuda. Llegamos exactamente a lo mismo. Ah, no. No, no, no estamos llegando a lo mismo. Por aquí tendríamos 4D. 4D sería 10P al multiplicar por 2. Entonces, 10P menos 20 igual a 5P más 20. Entonces, 5P igual a 40, el valor de P. El valor de P resultaría 8. Si ya tenemos que el valor de P es 8, lo único que nos queda es reemplazar. P 8, 40, 40, 60, 60, entre 4, de 15. ¿Quién sería el número total de páginas? El número total de páginas tendría que ser, son 8 páginas diarias durante 15 días. 8 por 15 resultaría 120. 120, entonces tenemos la clave C. Ejercicio 8. Dubán, Mateo y Joel son operarios de una zapatería. Ellos han hecho juntos cierta cantidad de zapatos. Dubán es 75% más eficiente que Mateo. Joel rinde el doble de lo que rinde Mateo. Y Joel hizo 23 zapatos más que Dubán. ¿Cuántos zapatos hicieron entre los tres? A ver, aquí primero hallamos la relación de rendimientos. El rendimiento de Dubán es 175% del rendimiento de Mateo, pues es 75% más. Y el rendimiento de Joel es el doble de lo que rinde Mateo. Dos veces rendimiento de Mateo. Ahora, el número de zapatos que hizo Joel menos los que hizo Dubán son 23. A ver, por aquí entonces podemos poner así. J, los zapatos que hizo Joel, D, los zapatos que hizo Dubán. La diferencia de ellos es 23. Por aquí tenemos el rendimiento de Dubán es al rendimiento de Mateo como 175 es a 100. Y por aquí el rendimiento de Joel es al rendimiento de Mateo como 2 es a 1. Pero yo quiero que sea 100 el de Mateo. Mateo 100, Mateo acá también tendría que ser 100. Entonces, le aumento de 0, multiplico por 100. Le aumento de 0, multiplico por 100. Entonces, ahora ya tenemos fácil. Le sacamos 25 avas a cada uno. Y tendríamos que esto sería 7, 4, 8, 4. Entonces, estamos teniendo que el rendimiento de Dubán sería un 7K, el rendimiento de Mateo sería un 4K y el rendimiento de Joel sería un 8K. ¿Cómo será el número de zapatos respecto al rendimiento? El número de zapatos con respecto al rendimiento. A más rendimiento, más zapatos pueden hacer directamente proporcional. Al número de zapatos ya sabemos que lo hemos llamado como Dubán, Joel y Mateo. El rendimiento de Dubán, ¿quién es? 7K. El rendimiento de Mateo, 4K. Y el rendimiento de Joel, 8K. Entonces, lo que vamos a tener por aquí al costado ya, D dividido entre 7K igual a J dividido entre 8K igual a Mateo dividido entre 4K. Todo ello igual a una constante. Ya sabemos que constante y constante aquí se pueden simplificar. Y tendríamos que J, ¿quién sería J? J sería 8 veces constante y Dubán sería 7 veces constante. La diferencia de ellos, J menos D, es igual a 23. Pero esa diferencia es igual a la constante. Entonces, tenemos que la constante es 23. La pregunta es, ¿cuántos zapatos hicieron entre los 3? Entre los 3, ¿cuánto hicieron? Entre los 3 hicieron 19 constante. 19 constante, lo cual sería 19 por 23. 19 por 23 nos resulta 437. Lo cual sería la clave, la clave D. Ejercicio 10. La eficiencia en puntos de una persona en un puesto de trabajo es directamente proporcional al número de años de trabajo e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la edad en años del trabajador. Entonces, lo que vamos a comparar, ¿quién será? La eficiencia. La otra magnitud es la edad, pero debe estar en raíz cuadrada. Y la otra magnitud serían los años, los años de edad. No, a ver, es directamente proporcional al número de años en el trabajo. Ah, entonces, años en el trabajo. Años en el trabajo. Así. Veamos, entonces, te dice, Franco tiene 36 años de edad. Entonces, sería, por aquí, raíz de 36. Y 12 años en el trabajo. 12 años en el trabajo. Y una eficiencia de 18 puntos. ¿Cuál será su eficiencia? No lo sabemos. Cuando tenga 64 años de edad. Si tiene 64 años de edad, están pasando cuántos años de 36 para llegar a 64, tendríamos por aquí que él se ha mantenido. Se ha mantenido en el trabajo 28 años más. Si se ha mantenido 28 años más en el trabajo, entonces los años en el trabajo que tendría serían 12 más esos 28, lo cual sería 40. Los datos ya nos los daban. La eficiencia es directamente proporcional al número. La eficiencia en puntos de una persona en un puesto de trabajo es directamente proporcional al número de años de trabajo. Directamente proporcional al número de años de trabajo e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la edad que tiene. Entonces tendríamos 18 multiplicado por la raíz de 36 dividido con 12 igual a x multiplicado por la raíz de 64 dividido con 40. El resto son solo operaciones. 18, 6, 12, igual a x, 8, 40. Multiplicamos y el valor de x nos resulta 45 puntos. Por lo tanto, su eficiencia será de 45 puntos. Clave, clave b. Eso ha sido todo chicos. Espero haya sido de su agrado.